Música Aquí estamos en la cuarta manga, en el gol de la cuarta manga de la Copa del Mundo de Pegalajar, que es una manga de 140 y pico kilómetros, con un montón de pilotos en gol otra vez, más de 80, 90 pilotos, una velocidad impresionante. Un gol que lo hemos hecho en la Calahorra, en Granada, en la provincia de Granada, hemos saltado muchos kilómetros hacia el sur y bueno, otra vez ha sido una prueba explosiva, muy rápida, con puntos muy complicados, demasiado complicados quizás alguno de ellos. Bueno, al final ha salido todo bien, no ha habido ningún problema serio y bueno, estamos contentos con ello, desde luego. Música 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 Du coup, aujourd'hui, on a la manche 3, elle était plutôt cool, pas mal de... Bautos de vent quand même sur le long de la manche, on a eu des branches où c'était difficile d'avancer, con grandes líneas térmicas y grandes líneas de confluencia. Por lo tanto, se ha rebondido bastante. Hay que volar rápido. Eso no es evidente. Se ha pasado bien, fue genial. Bueno, fue un día buenísimo, pero muy duro y con mucho viento. Pero al final estamos aquí, cerca de la Sierra Nevada. Y me alegro muchísimo, especialmente porque la familia de mi padre vive en Guadix. Entonces siento que estoy cerca de mis orígenes. Y bueno, fue una experiencia increíble ver esta tierra desde el aire. Voy a recordar este día por mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.